Rodrigo, ¿cómo viviste el debut en la eliminatoria días pasados ante Chile? Bien, la verdad que bien. Muy contento, muy feliz. Es mi primera vez, digamos, mi primer debut en la eliminatoria. La verdad que el ambiente fue un poco raro por el tema de la falta de la gente, pero bueno, la verdad que muy feliz, muy contento y bueno, también por haber conseguido los tres puntos. ¿Cómo te sentís siendo uno de los jugadores más jóvenes, pero que a su vez ya tiene 30 partidos en la selección, una Copa del Mundo arriba, cierta experiencia? ¿Cómo recibís a los jugadores que tienen tu misma edad, pero que están haciendo las primeras armas con la Celeste? No, la verdad que sí. Del otro día me enteré antes del partido, me avisó mi padre que eran 30 partidos ya. No lo podía creer, ya ha pasado casi tres años de cuando me tocó debutar y uno a veces no se detiene a pensar en ya todo lo que ha pasado, pero bueno, la verdad estoy muy feliz, muy contento. Y los que van viniendo, yo la verdad no soy mucho de decir cosas, para eso están los más grandes, los referentes, la verdad. Hacen lo mismo que cuando lo hicieron conmigo, que te dan la calma. Por ejemplo, a Nico de la Cruz, Diego le habló diciendo que esté tranquilo, que no tenía que demostrar nada y eso, la verdad, que a nosotros nos ayuda muchísimo. Y más en esta etapa, que la selección está cambiando mucho, hay mucha renovación y creo que, bueno, estamos haciendo las cosas muy bien y vamos por un muy buen camino. ¿Cómo vivieron el viaje a Ecuador? ¿Un viaje diferente por esta situación que estamos viviendo con la pandemia? Sí, la verdad que es todo muy raro, ya nos está pasando en Europa en los partidos jugar sin gente y bueno, ahora venir y ya cantar el himno también sin gente cambia muchísimo. Uno extraña poder ver a su familia también, que no se puede, pero bueno, uno tiene que tratar de estar tranquilo, hacer su trabajo, defender la selección y dejarla en lo más alto, que es lo que más queremos. Y bueno, ahora toca con Ecuador, fue un viaje un poco raro, pero bueno, hay que acostumbrarse porque parece que por un tiempo va a ser así. Y lo mismo también con las habitaciones, ustedes no están acostumbrados a dormir solos, pero esta realidad lo indica que tiene que ser así. ¿Te afecta a vos en la convivencia, en el día a día? Bueno, yo me acostumbré un poco porque en Europa concentramos solos, pero bueno, venir a la selección no es lo mismo, porque uno está acostumbrado a venir, compartir siempre en todo momento con los compañeros, juntarse a tomar mate, o mismo en la habitación estar juntos. Yo siempre concentro con fe, estar siempre juntos, pero eso sí, es un poco chocante, pero bueno, uno lo trata de tomar de la mejor manera, tomar las precauciones también, porque la verdad es que lo del virus está muy difícil. Pero bueno, uno siempre trata de sacar lo positivo y bueno, dar lo mejor después a la hora de llegar a la cancha. ¿Han hablado con los compañeros o con el cuerpo técnico de cara al próximo partido, por la segunda fecha, contra Ecuador? Sí, sabemos que es un equipo rápido, vimos los videos contra Argentina. Es un equipo joven también que ha hecho mucho recambio, pero bueno, hablamos de la altura también, que eso es algo que puede jugar un poco en contra, pero la verdad es que ya trabajamos el partido antes de venir, vamos a tratar de dar lo mejor y bueno, llevarnos los tres puntos a casa, que es lo que vinimos a buscar. Hace ya unos años desde juveniles, desde las sub-20, que jugás con Federico Valverde en el medio y en la selección has tenido varios partidos también. ¿Cuánto te ayuda tenerlo a él al lado? Porque además ustedes fuera de la cancha se llevan muy bien también. Sí, la verdad que sí, con Fede nos entendemos muy bien, aparte, como te decía, concentramos juntos, estamos todo el día juntos y yo me siento muy cómodo con él y la verdad que disfrutamos jugando juntos, después sea quien sea que toque jugar o no, pero bueno, la verdad que ahora vamos a tratar de dar lo mejor, ayudar al equipo en lo que más podamos y bueno, entendernos, nos entendemos muy bien, la verdad.